Y ella también busca llegar a la gran final del día de mañana en el Super Viernes de Rojo, Fama contra Fama. ¿Cómo se llama? Jamna Lobos. Dice que baila muy bien folclor. Perteneció a Alba Fochi y con ello viajó por el mundo. Además asegura que lee el tarot. Jamna baila en esta tarde, Fantasía de una milonga. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!